No se ha muerto Por eso estaba diciendo, tan malo soy Es malo para los puntos bonitos Pasando No se ha muerto Pero es que Te muestro El comando Ya que estamos jugando Comando Yo también Un, dos, tres, cuatro No se ha muerto No se ha muerto Yo me di cuenta de lo peligroso No se ha muerto 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 con él, trae una planta y vea que pasa ah, soy un tema yo he hecho lo mismo pasas? 200 eeeh eeeh un poquito y eso primero dentro de una casa y otra copia dentro bien y 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